¿Cuál fue la decisión de los cuatro hermanos? Así que el mismo Javier fue el que ya nos había dicho que nos juntemos, por eso te digo que nos tomamos un poquito nuestro tiempo, y también este año el que también nos pinchó un poquito para que nos juntemos fue Camilo. Así que, nada, fue un poquito, yo creo que nos vamos a terminar llamando la guada a las monjitas, más que nada porque somos un equipo nuevo, quieras o no, o sea, por más que nos juntemos los cuatro novillos, no somos los mismos cuatro novillos de antes, así que, y encima contamos con el apoyo de Camilo, que Camilo, aunque nos haya dicho que quería que nos llamemos la guada, nosotros queremos tener, no sé, una nueva identidad de los cuatro hermanos. Uno, o sea, el cambio tiene que ser entre el negro y yo, uno tiene que ir para adelante, así que los otros dos no los tenemos que tocar, están muy bien en su posición y son inamovibles, así que, por eso era un poco la decisión, era estamos dispuestos a, bueno, a probar y a, qué sé yo, no sé, por ahí tal vez tener que sacrificar algún torneo, entonces, estábamos todos dispuestos, la verdad que teníamos muchas ganas, o sea, la ilusión de jugar juntos, nunca tuvimos la oportunidad, por lo menos yo, ni Miguel, de jugar con el negro, o sea, y la verdad es que, quieras o no, se me va pasando el tiempo, y me divierte, me divierte bastante poder compartir equipo en el abierto con mi otro hermano que nunca pude jugar. Bueno, yo fui el último en entrar y entendía un poco la situación del negro, de decir, no, o sea, no tengo chance porque ya había cuatro, así que, bueno, pero, bueno, o sea, todo llega y llegó el momento y, bueno, y ahora veremos en, no sé, me parece que vamos a jugar el jockey, así que empezaremos a probar ahí. Será una temporada probando. No, la realidad es que, bueno, o sea, nosotros siempre salimos a jugar a ganar, así que, eso, 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 o sea, no es una novedad. Creo que, pero creo que como meta principal este año es disfrutar, disfrutar de que jugamos los cuatro juntos y, bueno, no, disfrutar de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!